Aquí tenemos un autorretrato de Óscar Kokoschka, probablemente el artista más importante del expresionismo austríaco que se autoproclamó el máximo culpable del holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Para entender las palabras de Kokoschka, lo primero que hay que saber es que el mayor sueño frustrado de la vida de Hitler fue el de ser pintor. Por eso esta historia va a ser ilustrada por pinturas del dictador austríaco. En 1907, con 18 años de edad, Hitler se presentó al examen de acceso a la Academia de Bellas Artes de Viena. De los 113 candidatos originales pasó la primera criba en la que suspendieron 33. Y así fue haciendo pruebas y exámenes hasta que quedaron 28, entre los cuales él ya no estaba. Y es que aunque hemos visto que era considerablemente buen paisajista urbano, pintar figuras humanas no era lo suyo. ¿Sabéis quién estaba entre los que sí accedieron a la Academia de Bellas Artes de Viena? Exacto, Óscar Kokoschka. Por eso se pasó toda su vida diciendo que si hubiese accedido su puesto a ese tal Adolf, nada de lo que pasó después en Europa habría pasado.